Muy buenos días a todos y bienvenidos a Baking Simulator Este juego es un simulador de hornear, sí, sí, es simio Eso es lo que viene siendo, eh... Como el Surgeon Simulator, el simulador ese de gente que... El doctor ese que estuvo operando gente y... pero horneando Y realmente es un juego que le hicieron en 48 horas Porque era como una apuesta, un concurso, no sé realmente Pero el resultado es un juego bastante sencillo realmente Así que... vamos a verlo ahora Ok, entramos al Baking Simulator Y el personaje no se mueve Ok, ya se mueve, perfecto, perfecto Aquí tenemos una cocina muy, muy, muy interesante Muy interesante Uf, oh Muy bien, las manos a la mano de estilo zombie, The Walking Dead, perfecto, perfecto, ok Como hornear un pastel Agregue todos los ingredientes To bowl A la vaina esa que está ahí Pon el bowl A la vaina esa Ahí No Que te lo jarte Ok, ok, ok Todo bien Ok, arriba de la pantalla están los ingredientes Y la cantidad que hay que ponerle en el bowl Así que vamos a ver como ponemos esto Como yo muevo la mano Ok Ok Este juego es mucho más difícil de lo que se ve realmente Yo voy a dejar el link del juego No, en la descripción Para que... Si, es la mano Para el que lo quiera probar Ahí Ok Súbela Súbela la mano Moreno, sube la mano Ok Pero esto no cae Pero no tiene Ok, ok, ok Bien, bien, ok Ahí se ve que se está llenando A mí como se... Se me pasó la mano un chin realmente Pero... Bueno, como yo no soy un maldito hombrecito de toque de cocina Se me deja pasar yo supongo Ahora vamos a coger el azúcar Yo no sé si ustedes no se han dado cuenta Que yo realmente no he usado La... La mano derecha Pero... Es que no es tan fácil mover en este... En este juego Ok Y ya Yo supongo que eso Debería de... De dar Ok No fue que se me cayó No Eso Por propósito Ahora como yo cojo... Yo cojo los huevos enteros Como... Y yo tengo que coger ese huevo Y decir que romperlo en una esquina Para que... No No A ver si yo... Si yo lo puedo aplatar Bueno yo supongo que esa cosa... Para Perfecto 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 Un chef Un chef Ok 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 Como yo cojo los huevos ahora Que yo me estoy... Coño Coño Ok Ok O sea se me quedaron todos los huevos para allá Entonces se me quedé sin huevos Pero... ¡Oh! 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 Es que había algo abajo de mí Entonces no me deja pasar Ok 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 Ahora si Ahora yo cojo un huevo Levanto la mano Como una grúa Lento 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 Como una grúa Perfecto Me muevo entero Entero No la mano Entero Y hay una porquería en los pies míos Que no me deja moverme Y yo esto lo dejo caer ahora ¡Ahí coño! Ok Ok Ahora baja la mano Vamos a coger otro huevo Son dos huevos Son dos huevos Entonces Levanta 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 Ok Pero la mierda Con la porquería Que está en el piso ¿Qué coño? ¡Eco! ¡Ay! Ok Hasta ahora llevamos el ingrediente muy bien Llevamos 135 gramos De 100 gramos De harina Dos huevos Y el content De azúcar entero Todo Todo muy bien Todo va perfecto Ahora la mantequilla Que Yo supongo que yo la cojo con la mano Porque yo soy un cerdo Y... Sube, sube Realmente te deberían de probar este juego Porque que... Para que ustedes entiendan lo difícil Que esta vaina que estoy haciendo Este juego no fue hecho con amor Este juego no fue hecho con amor Y ahora yo estoy Supongo que voy a coger eso Y meterlo ahí ¿Cómo yo abro esto? Ok Ok Se abre solo No te... ¡No! ¡No! ¡No te cierres! Quédate así Quédate así Quédate así ¡No! 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 ¡Ve! ¡Coño! Bueno ¡Frena! ¡Frena! ¡Que no vaya a ser coño Que tú tumbe Esa vaina! Ok, ok, ok Yo supongo que lo está agarrando Lo está atravesando Pero es que es una fuerza Diabólica la que tiene este tigre Entonces ¡Hey! ¿Sabes qué? ¿Qué flujo? ¡Oh! ¡Oh! Bueno, eso está bien Entonces Vamos a ponerlo otra vez aquí Porque como ustedes entenderán No fue a propósito Que yo... ¡Oh! ¡Efectos! ¡Efectos! Calidad de trabajo Aunque realmente fue hecho En 48 horas Así que no se puede pedir mucho ¡Vamos, hombrecito! ¡Vamos, hombrecito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coño! Ok, ok ¡Cógelo! ¡No, no, no! ¡Cógelo! 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 ¡Bien, bien! ¡Hombrecito! Muy amable usted Déjame ver que no se me pase la mano ahora Que lo voy a hacer perfecto ahora Bueno, casi perfecto O sea Un buen bizcocho ¡Es un buen bizcocho! ¡Es un buen bizcocho! ¡Habla la mano! Y ahora ¡Ajá! Espérate Eso no tiene mucho sentido Eso Pero Es que la otra mano La otra mano en el medio Ok, ahí Ok Baja 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 Coge Levanta Levanta Lleva Lleva Ábrete Sésamo ¡Ja, ja! Y quítate del horno Quítate, quítate No, que quítate la mano Quítate entero ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Oh! Yo puedo venir para acá Para chequear los controles Ok, ok ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Eso está hecho! ¡Y eso se ve así! ¡Pero eso está crudo, mi hermano! ¡Eso está crudo! ¡Y en el de abajo! Yo puedo meter algo también Un pie El ripio ¡No! ¡Ah, ya lo puedo prender! ¡No! ¡No! Bueno, yo supongo que hasta aquí Es que llegue el juego entonces Porque Eso no se está cocinando Yo voy a sacarlo A ver si pasa algo Si yo lo... Si yo... ¡Oh! Si yo lo saco Ok Sube, sube, sube Coge Coge Levanta ¡Vámonos! Yo debería de ponerlo... ¿Cómo aquí? ¡Ahí! Ponlo ahí Ok Baja ¡No! Ok, ok Seguro que yo lo tengo que venir a con la mano Vamos a ver si yo lo... Vamos ¡Bate! ¡Oh! 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 ¡Oh!